Aunque sé que todavía no llegué a mi meta La tengo más cerca de lo que estaba ayer Que más da que llueva y cae la tormenta Dejé las puertas abiertas pa' gritar que lo intenté Está prohibido rendirse, me dije Así que puse mi límite donde no se ve Que fortalecen también las cicatrices Y no hay miedo que dirige lo que eliges ¿Qué quieres hacer? Que nadie diga que no puedes conseguirlo Sigues surcando mares, no pares hasta alcanzarlo Que vencer está en creer en uno mismo Y asalté más de un abismo por pensar que iba a lograrlo Y claro que dolió el pasado Pero lo malo quedó atrás Sé que algo bueno está esperando al otro lado No me avergüenzo del haberme equivocado Porque no eres lo que logras, eres lo que has superado Porque aquello de rendirse no será una opción Lo que importa es mantenerse el movimiento Que lo hagas con ganas y fallas Mañana podrás empezar otro intento La vida tiene otro color Tan solo debes de quererlo ver Busca bien en tu interior Vas a ser mejor que ayer No mires atrás jamás elijas el camino corto El correcto no es directo, deberás subir Deberás sufrir, rendirse para otros Lo hice solo como pocos, me perdí pero aprendí Así que si yo sigo aquí, me hace feliz Echaré el resto, que cumplir lo que prometo es lo importante Hoy voy a salir a pelear lo que mereco No hay soñadores pequeños, ni sueños que queden grandes Mi plan B es no detenerme ni un segundo Diles que haré lo imposible por superarme Escalaré a la cima para ver el mundo No para que el mundo mire, yo no vine pa' gustarle No se puede derrotar a quien nunca se rinde Resiste, se libre y bate tus alas Porque el éxito es para los que persisten Y las veces que caíste te harán ser mejor Mañana Porque aquello de rendirse no será una opción Lo que importa es mantenerse en movimiento Que lo hagas con ganas y fallas Mañana podrás empezar otro intento La vida tiene otro color Tan solo debes de quererlo ver Busca bien en tu interior Vas a ser mejor que ayer Que nadie diga que no puedes hacer algo La derrota no agota al que toca roca y pilota su barco No me quedaré sin intentar lo que hablen otras bocas locas Porque yo sé lo que valgo bien Que el talento sin esfuerzo queda en nada Prefiero un intento a tener una excusa mala Porque en cada pache que me encuentro aprendo Y a pesar del sufrimiento me harán ser mejor mañana Porque aquello de rendirse no será una opción Lo que importa es mantenerse en movimiento Que lo hagas con ganas y fallas Mañana podrás empezar otro intento La vida tiene otro color Tan solo debes de quererlo ver Busca bien en tu interior Vas a ser mejor que ayer Porque aquello de rendirse no será una opción Lo que importa es mantenerse en movimiento Que lo hagas con ganas y fallas Mañana podrás empezar otro intento La vida tiene otro color Tan solo debes de quererlo ver Busca bien en tu interior Vas a ser mejor que ayer Vas a ser mejor que ayer Vas a ser mejor que ayer